XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, una de la tarde, un minuto, esto es Noticias en Flash, edición 19.823 Flash En batería esta es la información, si hubo desorden administrativo en el gobierno anterior confirmó el secretario de finanzas Víctor Lamoyi, en breve dijo se tendrá una evaluación general Lamoyi confirmó que la administración granerista no pudo contratar los 4.130 millones de préstamo que le autorizó el Congreso El exdiputado Juan José Martínez consiguió un cargo en el gobierno, ahora será subsecretario de obras públicas confirmó la SOTOP Desperdiciados fueron algunos perfiles como el de José Antonio de la Vega Por su parte el columnista José Manuel Zurita destacó la falta de un perfil adecuado y el pasado que perseguirá a algunos nuevos secretarios como el de Sedafo, Pedro Jiménez León La diputada locales de Alicia Dagnu criticó al gobierno del estado por el nombramiento de Leticia Romero como directora del Instituto Estatal de las Mujeres Según la privista no se cuidó la división de poderes El presidente del IEPC Gustavo Rodríguez Castro le solicitó al secretario ejecutivo su renuncia con carácter de irrevocable Le perdió la confianza y bien su actuar negligencia reveló el propio afectado Armando Maldonado El secretario ejecutivo del IEPC se dijo ahora perseguido político y reveló que le han ofrecido dinero para irse del IEPC Maldonado Acosta manifestó que él se irá pero hasta que concluya la investigación de la compra del edificio ya que dijo lo pretenden culpar de la compra irregular La magistrada Luz María Arbenta León asumió como presidente del Tribunal de lo Contencioso Un informe de lo gastado en la toma de protesta de Arturo Núñez y la declaración patrimonial de sus funcionarios debe rendir en lo inmediato el gobierno Planteó la dirigencia estatal del PRI Al margen de quienes plantean la expulsión de Andrés Granier del PRI se dijo el dirigente estatal Francisco Herrera Decepcionados se encuentran los PRDistas del Gabinete de Humberto de los Santos ya que se incluyó a personas del régimen en el que imperó la corrupción Señaló el PRD de centro Protesta a las afueras del IEPC trabajadores volvieron a demandar el pago de la segunda parte de la guinalda En paro de brazos caídos continúa el Laboratorio Regional de Salud de Pública La Secretaría de Salud aceptó cambiar a la directora pero aún falta la remoción del administrador y de la titular del jurídico Un acuerdo para replantear el plan hídrico tras el inicio de la administración estatal confirmó la Conagua Algunas lluvias se esperan para hoy todavía aunque para mañana y luego de varios días de precipitaciones Se esperan condiciones estables en Tabasco pronosticó la Conagua Sin fecha se mantiene la zagarpa para el cambio de delegado señaló su titular Carlos Gutiérrez Una revisión a fondo en Tabasco de la reforma educativa que era el partido Nueva Alianza dijo su dirigente Juan Jacinto Bautista El movimiento de regeneración nacional notificó al IEPC el inicio formal de su constitución como partido político El secretario de Hacienda Luis Videgaray informó que Mario Di Constanzo fue designado nuevo presidente de la Conducef Obama aceptó la postulación de Eduardo Medina Mora como embajador de México en Estados Unidos Y en los deportes Lionel Messi ganó por cuarta ocasión consecutiva el Balón de Oro Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional Internacional Local Y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz De todo lo que sucede en el mundo ¡Suscríbete al canal!